Vamos a ver ahora lo que es la energía interna y vamos a ver cómo podemos calcularla en función de la función partición. Vamos a comenzar con un cuadro que nos resume un poquitito las distintas potenciales termodinámicos. Y estamos trabajando en esta esquina de acá. En el fondo, la energía interna es la energía que hemos estado calculando como energía promedio. Ahora recordemos igual la lógica que hay detrás de la representación que tenemos acá. Que es que tenemos la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs. La gran diferencia entre la energía interna y la entalpía es que la energía interna contiene lo que son las energías cinéticas, las energías potenciales de las partículas. Pero no toma en cuenta el hecho que en algún minuto tuve que configurar este sistema. Tuve que atraer desde el infinito todas las partículas a una cierta parte y tuve que hacer un trabajo para ensamblar el material. La energía interna es la energía que yo tengo en material ya ensamblado. Pero la entalpía incluye la parte de trabajo, que es presión por volumen. Así que incluye la energía para poder conformarlo. O sea, cuando me hablan de entalpía, me están hablando de energía interna más la energía que yo requerí para configurarlo. Ese es el tema de la entalpía. Es siempre sumando P más B. Si ustedes miran, yo tengo que la entalpía es la energía interna U más P más B. Y recordemos también lo que es la energía libre. Las energías libres de Helmholtz y de Gibbs son aquella parte que no está considerando la parte que se va en entropía. O sea que yo aquí estoy no considerando el cambio de la entropía. Entonces, en consecuencia, yo ahora aquí tengo, es la misma situación, no estoy considerando, la de Helmholtz es la misma que la energía interna, sin preocuparme por la formación del gas o del material. Yo sencillamente tomo la energía interna, pero le resto la parte que se va en entropía y que no puedo recuperar, por eso es que es libre. Así que, si ustedes miran acá, la energía de Helmholtz es igual a energía interna menos TS. TS es la parte que tiene que ver, por eso es el menos TS acá, con la entropía. Y la de Gibbs es tomar la energía total, incluyendo la energía para conformarlo. Por eso aquí la función de Gibbs es, el potencial de Gibbs es, la energía interna más la energía que yo requerí para formarlo, menos la que no puedo aprovechar, que está menos el TS. Ok, así que si ahora yo miro el tema de la energía interna, yo sé que la energía interna en sí, eso ya es termodinámica, básica, es temperatura por entropía menos presión por volumen. En buenas cuentas estoy tomando acá aquellas cosas que después le voy a tener que restar. Aquí estoy considerando toda la parte de la entropía, y aquí estoy considerando la parte de lo que, estoy en deuda para la formación, en buenas cuentas, por eso es que el factor es libre. Y ella depende, si yo hago el diferencial, me voy a dar cuenta de que es una función de la entropía y del volumen. Y eso lo veo a través de la primera ley de la termodinámica, en que la energía interna va a ser la variación del calor y el trabajo. La variación del calor es la temperatura por la variación de la entropía, y el trabajo va a ser la presión por el volumen. En consecuencia, si yo ahora tomo la expresión que tengo acá y reemplazo esto acá, y esto acá, obtengo esta expresión de acá. En donde eso sí, tomé la parte de esta energía como energía que estoy teniendo a favor, en consecuencia es con el menos aquí. Ahora, si yo comparo esto con la diferenciación, en que voy a derivar respecto a la entropía para volumen constante y respecto al volumen para entropía constante, llego a las relaciones directas que tienen que ver con la presión. Entonces, si comparo, la temperatura va con este elemento, la presión menos, va con este elemento, así que la energía interna derivada respecto al volumen para entropía constante es menos la presión, y la energía interna derivada con respecto a la entropía para volumen es la temperatura. Y la función partición es la que ya habíamos desarrollado, es menos la derivada del logaritmo de la función partición en beta, y vale también el tema de la relación de Maxwell, en que la derivada de la temperatura sobre el volumen para entropía constante es igual a menos la derivada de la presión con respecto a la entropía a volumen constante. Entonces, recuperamos, tenemos aquí la primera pata de nuestro tema, en que tenemos que la energía interna es básicamente la que puedo calcular como menos el logaritmo de la función partición con respecto a beta, y tengo acá que en el fondo termodinámicamente es la temperatura por la entropía menos la presión por el volumen, y el diferencial está asociado a que depende de la entropía y del volumen, y es un diferencial obviamente exacto. Eso era la energía interna.